Era un evento, pues, nutrido, así como bien dijo Gerardo, de distintas perspectivas, y como les decía en un principio, que se hablaba desde distintos territorios, ¿no? Como el territorio de Madrid, como el territorio de las nubes, o el territorio que les decía hace rato de los cielos, y la teología, el mito, la historia. Entonces, pues, les agradecemos mucho, esperamos que se haya sentido muy, muy, muy bien, y que, pues, que sea un buen inicio de otoño para todos, y como decía María, que, pues, que aprovechemos el otoño para soltar nuestras hojitas que ya están muertas. A veces parecemos que ya nos vamos a morir, pero ya nos vamos a morir, solo hay hojitas que se nos van a caer, y pues, hay que desprendernos de ellas para que nazcan antes. Entonces, pues, muchas, muchas gracias, de verdad, también muchas gracias a Nézzi, al espacio, si ya no tienen tiempo, ojalá puedan, si se puede, que conozcan la casa, que es muy hermosa, y que Nézzi ha estado trabajando durante muchísimos años para sostenerla, levantarla, y, pues, que también se acerquen a ellas, y ustedes tienen algún proyecto, se lo compartan, y... Y también, obviamente, les agradecemos a las mujeres que estuvieron en la cocina, y que nos compartieron su calor, y, pues, los alimentos. Gracias a todos ustedes, y... No, bueno, muchas gracias a todos los presentes, y los que se han quedado hasta el último momento, por la escucha, por la atención, y por nutrirnos también con sus preguntas, sus comentarios, y, pues, que esto sea el inicio, ¿no?, de algo que tal vez vaya creciendo, y, bueno, todos vayamos aportando en un pronto futuro, ¿no?, de repente, para el 21 de diciembre, sería un bonito es maravilloso, ¿no?, y donde pueda sumarse, y, pues, hacer algo más grande. Muchas gracias a todos, y, pues, vayamos renovados, y, pues, iniciando este nuevo ciclo, y, pues, con la mirada siempre adelante, pero, nunca olvidándonos de dónde venimos, ¿no?, para cerrar hacia... hacia dónde también nos dirigimos. Para las que quieran también, está la tribuna del corte del cabello, que es hoy en una creciente, y, pues, cuando la luna está en la mitad del cielo, y está en pleno crecimiento, se aplica mucho eso también para las plantas, ¿no?, para aumentar el crecimiento de las plantas, y en este caso, para el crecimiento del cabello, ¿no?, se dice que una creciente crece más rápido al cabello, y en una llena crece más fuerte, ¿no?, para las que quieran, o las que quieran, les invito a amarrarse un mechoncito, una trencita pequeña en el cabello, y, pues, nos acercan a nosotros, y, con todo el respeto de la corte del mundo, la trencita, y nos vengamos al cajón. O sea, es que es eso. Gracias. Pues, gracias, y buen camino a todos. Gracias. Un anuncio más extra, está con nosotros aquí el bancho, que mañana está organizando una caminata, un cerro justamente como estaba compartiendo. ¿Qué? ¿Por qué quieren ir a acercarse a él? Mañana que... Al cuarto de un amor. Un poquito más arriba, hay una... esta mechía se llama La Porta del Cielo. ¿Ahí? Ciudad de Salud. Allá me acordé, como será el libro, ese no me acordé. Ah, sí. Ah, sí. Vamos, no puedo mañana perder el día. Ahí me voy a dejar de estar por el día. Vamos, vamos a eliminar. ¿Se ve? Ahí, sí. ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Se ve?